Nuevo en sus brazos, volver a ser niño La plaza es un lugar que nos identifica y que nos llena y para nosotros es una necesidad estas juntadas, ¿no? Al principio comenzó como una simple iniciativa con el fúmel de tocar, de simplemente juntar una plaza con el mate a tocar la guitarra. Teníamos un sonito chiquitito, que es el mismo que seguimos usando ahora. La necesidad de compartir, de tener un lugar de encuentro. Ya hace cuatro años que nos reunimos en las plazas. Y volver un año más aquí y volver a confirmar y afirmar este espacio para nosotros es muy importante. En un lugar que nos ayuda y nos unifica.